Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Eres bendito en el nombre de Jesucristo, nosotros tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, te saludamos afectuosamente, sinceramente, en el nombre de Jesucristo, en el corazón de Dios, deseándote un día feliz con la bendición de Dios. Dios puede usar su poder, porque te ama, para hacer un milagro en tu vida hoy. Pero, lo más importante que puede realizar Dios, es bendecir tu vida por medio de la palabra. Así que, desatamos esa bendición, oramos en el corazón de Dios, que se complace en tener misericordia, para que este día, el Dios del Cielo, pueda descender con la plenitud de Aquel que todo lo llena, a llenar tu vida y tu casa. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que, a continuación, estudiemos juntos la palabra del Señor. Amados, la lectura bíblica que hemos seleccionado, que revela el mensaje que predicaremos a continuación, se encuentra en Deuteronomio, capítulo 32. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 13, podemos leer. Voy a leer ahí en la pantalla, para que sea más fácil. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los caminos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le ha tocado. Le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo te guió, solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. El que nos interesa es el versículo 6. Dice así, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Está hablando a Israel, no es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Estamos hablando acerca de la paternidad del Señor, la paternidad de Dios. Porque Dios nos ha revelado que aunque conozcamos a Dios por medio de la revelación y conozcamos su propósito y sus atributos y muchas cosas del Señor, si no conocemos su paternidad, nos quedaremos cortos y no conoceremos la esencia misma de Dios. Por la revelación de la palabra conocemos que Dios es creador, que Dios es sustentador, que Dios es rey. Hoy conocemos que es el Dios, como dice ahí, recto, santo, justo, misericordioso, compasivo y conocemos muchas cosas de Dios. Pero el meollo de la esencia, de la naturaleza y de la identidad de nuestro Dios es revelado por medio de la paternidad. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús vino a hacer muchas cosas. Su misión era amplia. Él vino a redimirnos, pero vino a dar a conocer al Padre. He dicho muchas veces en mis sermones o exposiciones, mensajes, que Jesús, nuestro Señor, nos redimió, pero que la redención era un medio para alcanzar un fin. Yo llamo a la salvación los primeros auxilios del propósito de Dios. Porque la redención nos reconcilia con Dios, aparta el impedimento para que podamos tener acceso a Dios, en este caso el pecado, que hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. Así que la misión redentora de Cristo es el principio del propósito de Dios. Es esencial debido a que si Jesús no nos hubiese redimido, nosotros no hubiéramos sido reconciliados con Dios y lo demás no se hubiese podido lograr. Pero tristemente, debido a la importancia que le damos a la salvación, a la redención, la iglesia en general se ha quedado ahí y solamente ha entendido hasta ahí. Y el énfasis siempre en la predicación, en los libros, en los cultos, generalmente es la salvación. No quiero de ninguna manera restar importancia a la salvación. Porque ya dije, yo lo veo de esta manera. El día de la expiación, el día de Yom Kippur, en el calendario hebreo, era un día de humillación, un día de ayuno, un día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, limpiar el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. El sumo sacerdote se apartaba una semana, un tiempo para purificarse. Se purificaba, estaba aislado purificándose porque se diera un día de juicio en el sentido de que ese día, si él lograba hacer las cosas de acuerdo al estipulado por la ley de Dios, Dios limpiaba el santuario y perdonaba a su pueblo. Él tomaba, él hacía un sacrificio por su vida y hacía un sacrificio por el pueblo. tomaba la sangre en el atrio, ahí en el altar de los sacrificios. Tomaba la sangre del animal sacrificado y con esa sangre, él entraba, primeramente traspasaba la primera cortina y entraba a ese departamento, a esa parte del santuario, lugar santo, y luego entraba al lugar santísimo, que solamente él podía entrar una vez en el año. Ese día, él tomaba la sangre y dice la Biblia que él la derramaba sobre el propiciatorio. El propiciatorio era una lámina de oro, una tapa que cubría el arca. Dentro del arca sabemos estaba la ley de Dios. Entonces, el propiciatorio es un lugar muy importante porque allí es que se alcanza misericordia. Cuando aquel hombre dijo Jesús, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Estaba haciendo alusión al propiciatorio porque era el lugar donde se derramaba la sangre el día de la expiación y dice, Primera de Juan, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación nos habla de misericordia y el sumo sacerdote tenía que recorrer el camino desde el atrio hasta el santísimo, pero siempre llevando consigo la sangre de la expiación. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón para los pecados. Por eso es importante la redención. Después que era derramada la sangre, si Dios perdonaba a su pueblo, quiere decir que todo lo que el pueblo hizo en el año era cubierto, era cubierto. Así como el propiciatorio cubría el arco. De ahí salía la gloria de Dios, la Shekinah, y Dios manifestaba que estaba agradado, que por medio de la sangre del animal sacrificado, la expiación, él perdonaba a su pueblo. Dios me introduce por eso porque cada vez que menciono esto, debo aclarar para que no dar la impresión de que estoy desvirtuando o limitando la importancia de la redención. Sin redención no hay nada. Todo lo que viene después es por causa de la redención. Cuando usted está en el cielo, allá adorando al Señor en el propósito eterno, acuérdese que usted todo se lo debe a la sangre de Cristo. Toda nuestra deuda, todo lo que Dios logra después es un resultado de que nos aceptó y nos perdonó en Cristo Jesús. Así que mi intención no es restar la importancia, sino decir que Dios no se quedó ahí. Que tenía que hacer eso para poder lograr lo demás. Pero si nos quedamos solamente en la cruz y en la redención, entonces no estamos entendiendo la plenitud de la salvación. Dios, cuando creó al hombre, como ya estudiamos, Dios era el Padre. Jesús, de lo que más habló, fue acerca de la paternidad de Dios. Usted busca una concordancia, la palabra Padre, y se va a dar cuenta todas las enseñanzas de Jesús acerca del Padre. Él no decía tres palabras sin hablar del Padre. En todos los aspectos de la vida del Padre, Él nos llevó al Padre. Y Dios no le comisionó a ninguno de los profetas. A ninguno de los profetas, el Señor le asignó la tarea de revelar la paternidad, porque solamente uno conocía al Padre. Como dice el mismo Jesús, a Dios nadie le conoció jamás. El unigénito que estaba en el seno del Padre, Él vino a darlo a conocer. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo da a conocer. Así que el Hijo no solamente es quien revela al Padre, sino que a través del Hijo se conoce al Padre. De acuerdo, yo tenía una intención hace varias semanas atrás de exponer un mensaje de la paternidad de Dios, pero el Señor no lo pude predicar el mensaje, porque me quedé en la introducción. Dios nos dio cosas muy lindas y enfatizó, marcó la importancia, acentuó la importancia que tenía la paternidad. Y entendí por el Espíritu que Dios quiere que hablemos y estudiemos más de la paternidad de Dios, para que conozcamos la esencia del Padre. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, está hablando de su paternidad. Cuando dice que es misericordioso, está hablando de la paternidad. Cuando dice que es sabio, el solo sabio Dios, eso es paternidad. Porque esos son los atributos que Dios usa para ser el Padre de los Padres, el Padre perfecto. Comencé a hablar del engendramiento y hablé de la paternidad de Dios desde el punto de vista natural. O sea, su relación paternal con la creación física, tangible, natural. Y dije que no es simplemente un dato fortuito que Dios se tomó a sí mismo para crear todas las cosas. Yo les dije que un engendramiento o una procreación se engendra cuando dos personas, en este caso, cuando hablamos de los humanos, el hombre y la mujer, tienen una relación íntima, un coito, y fusionan dos células, una masculina y otra femenina. Ahí, cuando eso ocurre, se da lo que se llama fecundación. Cuando se procesa ese embarazo, llega al alumbramiento y nace una criatura. Entonces, ahí podemos decir que esos padres engendraron a ese niño, a esa niña. Pero yo enfatice que ambos, ambos aportan en el engendramiento una parte. El hombre, la esperma, el espermatozoide, una célula, la mujer, el óvulo. Cuando fecundan, comienza el proceso del engendramiento. Y cuando termina el proceso, nace la criatura. Enfatice que ambos ponen una parte. Y que los hijos, en el caso de los humanos, como su, puedo referirme a los animales también, pero en el caso de los humanos, porque estoy hablando de nosotros, cuando engendramos nuestros hijos poseen una parte nuestra. Si ustedes pueden ver en la revelación de Dios, que Dios tiene un propósito con eso. Lo he repetido en diferentes mensajes, porque es un, es una revelación muy importante para poder entender a Dios y poder entender el propósito de Dios. Fui de lo conocido a lo desconocido. Hablé de cómo se engendra entre los humanos para que podamos ver cómo Dios engendra. Dios no es hombre, Dios no es materia, así que Dios no engendra de la misma manera que nosotros. Ahora, vean esto. Pensemos en Dios. Hemos estudiado que cuando Dios fue a engendrar se tomó a sí mismo. Dice la Biblia Génesis 2.7 que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz soplo de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Dios tomó el soplo suyo y tomó tierra. Yo dije que la tierra fue hecha por la palabra de Dios. Salmo 33 dice por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos los cielos de los cielos con el aliento de su boca. Él dijo y fue hecho mandó y existió. Así que Dios habló y la tierra se hizo. En el principio creó Dios Bará creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo? La Biblia lo dice habló sea así como dijo sean las grandes lumbreras sean las estrellas así hizo también en la tierra por una palabra. Así que el polvo de la tierra era palabra de Dios porque por la palabra de Dios fue hecha la tierra y también Dios tomó tomó su aliento y sopló sobre la materia y el hombre llegó a ser un alma viviente una persona un ser viviente ¿de acuerdo? Entonces así como para que entendamos en la en el engendramiento humano intervienen dos células que se fusionan y fecundan para engendrar la masculina y la femenina así Dios de la misma manera hace así lo que estamos enseñando acerca del hombre y la mujer en este caso es simplemente lo que aprendemos de Dios el primero que lo hizo fue Dios tomó vamos a decir así para que lo entiendan que el óvulo es la tierra el polvo de la tierra y que el esperma es el soplo de Dios y se juntaron las dos cosas pero ambas cosas en este caso proceden de Dios la tierra porque la creó con su palabra y el soplo porque es la respiración el aliento de su boca que fue infundido al hombre que fue impartido al hombre y cuando se fusionaron esas dos cosas el polvo de la tierra con el soplo de Dios el hombre llegó a ser engendrado y creó Dios al hombre a su imagen Génesis 1 26 y 27 y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra que los creó Barak cuando dice ahí a su imagen es porque una imagen proyecta las características del objeto que se está proyectando en este caso Dios entonces nuestros hijos también tienen nuestra imagen nuestra identidad tienen nuestra genética el ADN o DNA tienen las características de nuestra herencia y ellos también la pasan a las próximas generaciones y eso es lo que nos identifica con nuestros hijos pasa lo mismo con Dios es lo mismo la imagen es la identidad de Dios que es plasmada en el hombre es comunicada es transferida estamos de acuerdo la imagen es está en el soplo de Dios por ejemplo leímos lo que dice Job 32 8 dice dice Job ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente que cosa lo hace que entienda también dice Job que el espíritu de Dios nos hizo el espíritu de Dios nos hizo y el soplo del omnipotente nos dio vida yo lo cité la vez pasada estoy repasando para poder llegar al aspecto de hoy entonces el espíritu de Dios nos hizo el soplo nos dio vida el resultado es que el hombre tiene la imagen de Dios tiene la herencia de Dios tiene las características de Dios el pecado quiso arruinar eso pero todavía aún en el el hombre degenerado por causa del pecado todavía se ven el hombre se distingue de los animales porque tiene inteligencia tiene conciencia tiene una conciencia moral que eso no lo tienen los animales de acuerdo que todavía a pesar de que el pecado ha querido eclipsar la imagen de Dios todavía está ahí Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido vino a devolverle la imagen de Dios al hombre y así lo enseña el Nuevo Testamento pero no hemos llegado todavía ahí estoy repasando para que entendamos Dios creó todo el universo él no solamente es padre del hombre él es padre de los ángeles de los querubines de los serafines él es padre de toda la vegetación de todos los seres vivos ya sea de la naturaleza que sean animal o sea del aspecto botánico fauna o flora todo procede de Dios todo procede de todo fue hecho por la palabra de Dios por el aliento de su boca dice que Dios puso en la creación sabiduría dice que puso inteligencia dice que puso ciencia eso salió de Dios la ciencia la sabiduría usó su poder usó su palabra usó su soplo todo para crear porque él creó entonces él es padre de la creación ahora nosotros aprendimos de Dios lo que es engendrar miren ahora el el mismo diseño decimos que Dios hizo el universo o la materia de la nada para decir que no lo hizo con materia preexistente y está correcto pero eso que llamamos nada es el todo de Dios en realidad en último análisis no es verdad que Dios hizo todo de la nada Dios hizo todo de él porque sacó de él su palabra sacó de él su aliento sacó de él su poder sacó de él su voluntad sacó de él su inteligencia sacó de él su sabiduría sacó de él su ciencia todo lo sacó de él entonces no fue hecho de la nada amén lo que queremos decir es que no usó materia preexistente pero sacó de él porque él es el padre creador ahora traten de entender esto porque para entender la paternidad de Dios por revelación tenemos que irnos ahí yo hablé del instinto del poder instintivo de la paternidad hablando del hombre porque el ser humano se interesa tanto en lo que procrea de hecho no solamente el ser humano casi todas las especies tienen un cuidado tan especial con sus crías la teoría de la evolución es la cosa más estúpida que le ha pasado por la mente al ser humano la evolución es una ofensa a la inteligencia del hombre si hubiera científico aquí me apedrearan porque es muy simplista es muy simplista yo estaba hablando hace un tiempo con un ateo y que naturalmente no cree en la evolución y yo le dije vamos a suponer que todo vino por casualidad así como enseña como enseña los científicos que de los elementos orgánicos se formaron las amibas las proteínas y por ahí el proceso los unicelulares y después todo lo que sigue vamos a suponer que se dio el fenómeno de la casualidad se dio ahora de el fenómeno de la casualidad en el aspecto físico-química de la materia a llegar a lo que es un ser cualquiera que sea a menos que no hubiera una programación divina de que va a pasar por todos esos procesos ¿me entiendes? unicelular a pluricelular y después pasar por decirlo así de pesa a batracio y así y así sucesivamente a llegar a ave a mamífero etcétera etcétera todo ese proceso tiene que ser programado porque es una estupidez la selección natural probado es increíble ahora yo le digo lo siguiente vamos a suponer que sí vamos a suponer que se dio el fenómeno de que la materia logró logró formar la vida y se formó el primer cero o los primeros seres imagínense digo yo entonces yo le digo a él ahora ¿por qué ojos? ¿quién le dijo a ese ser que nació por la casualidad que necesita ojos? ¿quién le dijo que necesita oídos? ¿y por qué los oídos tienen esta forma? ¿acaso sabía el animal cómo las ondas corren para meterse en el oído? ¿han visto las antenas que son imitaciones de los oídos porque para que entre el sonido toda la frecuencia ¿cómo la naturaleza tenía la capacidad de querer ojo querer oído? todo lo poniendo los sentidos más sencillos y después los pies las manos ahora ahora viene y digo yo metámonos a la genética vamos a suponer que se da el milagro de la genética ¿cómo se determina que tienen que ser dos células una masculina y otra femenina? si llega el milagro de la genética ¿cómo sabe todo que tiene que ser una masculina y otra femenina? decir que fue por la casualidad cualquier tonto lo cree pero que desde la casualidad a ese proceso de todo lo que es son los seres vivientes cuando usted cuando yo veo documentales y veo los instintos las costumbres de los seres vivos yo digo Dios mío ¿qué es esto? aves que emigran miles de millas para ir a poner sus huevos que van allá como cuidan sus crías tantos misterios que hay en cada una de las especies miren ni millones de años con inteligencia se logra esa perfección que hay en la naturaleza jamás amado jamás usted estudia el organismo humano y constantemente descubre una proteína que es la encargada de esto es responsable de aquello que este mineral sirve para aquello o sea usted ve el corazón usted ve los sistemas de un cuerpo usted puede decir Dios mío perdóneme lo siguiente por favor solamente alguien que quiere cerrar los ojos para no saber que hay un ser inteligente adiós si todo fuera una casualidad los seres vivos se reprodujeran y tiraran sus crías y se fueran ustedes ven que ellos viven para procrearse hay 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 especies amados que que viven 24 horas y hay alguna que se esconden hay insectos que se esconden por varios años y salen solamente a procrearse y se mueren donde diablo inventan eso hermano perdóneme la palabra que tenga que mencionar tengo que mencionar al diablo porque fue el diablo que lo inspiró por favor por favor ese instinto de procrearse para mantener la especie quien le dijo que había que procrearse y quien le puso tanta fuerza para que lo hicieran no se trata de una casualidad es más complicado estudiar la la diría así la conducta de las especies si puedo usar esa palabra es lo más complicado de la creación y la procreación es bien complicada no solamente por lo complicado de la genética sino por el mismo instinto natural de los que de los que engendran de la especie que sea como ese cuidado por la cría para para sobrevivir para para guiarlos ahí menciona el águila que vamos a hablar cuando habremos de Dios como guía y como sustentador como hacen los seres para cuidar sus crías y cuando ya están adultas dejarlas que sigan por ahí como la cuidan hasta para cuidar la especie para cuidar y y como como hay hasta ellos mismos dicen que tratan de que de que sobrevivan los más fuertes para que la especie en la posteridad sea fuerte mire yo puedo durar aquí días enteros si si fuera un experto vean los documentales usted lo escuche no sabemos por qué la ciencia todavía no explica van a pasar la vida entera tratando de explicar cuando reconozcan que hubo que hay un creador inteligente inteligente yo me impresiono impresiono véanse cualquiera de los insectos véan sus sus maneras sus costumbres sus instintos su 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 orden véan la la hormiga véan su orden véan qué es esto Dios esto no puede ser casualidad aquí hay demasiada sabiduría la biblia habla que en los últimos días va a haber hombres sin afecto natural eso es muy importante esa expresión bíblica afecto natural usted usted ve una madre que tira a los hijos que aborta no tiene afecto natural perdóneme todo el que aborta no tiene afecto natural porque ningún ser ningún mamífero mata a sus crías el hombre solamente y lo hace por conveniencia lo hace para no tener problemas lo hace para salir de un problema y responsablemente se acostó con alguien y quiere destruir lo que hizo con sus impulsos y no se da cuenta de lo que está sucediendo solamente el hombre inteligente y no lo va y fíjense hermanos nunca estos que promulgan leyes te dicen lo que sucede con una mujer después de años cuando aborta la mayoría pasan por traumas que nunca se sanan amado nunca aunque no se lo digan a nadie a menos que no sea una persona que sea un animal porque hay seres humanos que están tan traumados tan trastornados que ni sienten ni padecen están tan heridos por lo que han vivido en su vida que se odian a sí mismos se aborrecen a sí mismos y ahí pierden el afecto natural o sea ya no son humanos ya son bestias son más ni bestias porque las bestias tienen afecto natural son máquinas y a eso que están a eso que están llevando arrastrando al ser humano a ser máquinas sin afecto natural ustedes saben miren hermanos voy a decir algo por el espíritu que se me ocurrió ahora si Cristo no viene si Cristo no viene esa misma afección se cree que desde que se legalizó el aborto en Estados Unidos se han matado más de 40 millones de niños en Estados Unidos ¿saben lo que? no todos los países tienen 40 millones de habitantes el efecto dañino en la mujer cuando mata a sus criaturas a las mujeres el efecto de esa de esa persona eso sigue hermanos aunque no se vea y te lo digo ahora por el espíritu no ni por la psicología ni por la ciencia la sociedad está siendo dañada porque estamos destruyendo el afecto natural y cuando a un ser humano le matan el afecto natural es una máquina daña a la persona y daña a sus generaciones daña a la sociedad rompe el ciclo rompe el ciclo diríamos existencial que son leyes que muchas veces no son visibles pero están ahí Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra es su cosecha pero cuando el ser humano tiene afecto natural usted puede ver algo que le puede ayudar a entender a Dios y por eso estoy hablando de esto no puedo meterme en esos temas sino para decir a ustedes que Dios todo lo hizo perfecto y que no es simplemente cuando un ser humano va y tiene una relación sexual con una mujer cualquiera como hoy que una persona va a un lugar y eso se aplaude y se acuesta con cualquiera yo digo como es posible eso no es amarse a uno mismo que usted llegue a un lugar y ve a una persona y porque me gusta físicamente y saber que el diablo es esa persona y se acuesta con esa persona y hasta sale embarazada 11 veces tanto el hombre como la mujer no solamente es responsabilidad es algo que no tiene manera de ser evaluado y yo no estoy hablando como un pastor estoy hablando desde el punto de vista natural más que somos seres inteligentes oye y le aplauden a la mujer y al hombre que hacen eso lo ven como wow pero no saben el daño que se hacen ellos mismos que hacen a los demás y responsablemente muchas veces nacen niños criaturas que son engendradas en esas circunstancias el resto ya ustedes lo saben lo que sucede y responsablemente abortar y cuando nace el niño imagínense ustedes no se sabe que fue el padre fue una aventura fue por ahí no se nunca nunca lo voy a encontrar porque yo no se ni estaba borracha o lo que sea eso es terrible amado para los humanos un pecado que no tiene manera de ser evaluado pero cuando hay afecto natural ustedes ven que aunque nazca en esa circunstancia si ese hombre tiene afecto natural que tu cometes una locura y sabe que tiene un hijo si tiene afecto natural si no tiene afecto natural solamente fue allá a tirar esperma para pasar un momento de placer es un animal no voy a decir un animal miren que ni siquiera se le puede decir animal porque los animales no hacen eso o sea no se sabe ni cómo ni qué compararlo diríamos primer animal con inteligencia que es estúpido y que ignora y que pasa por alto y que no le importa lo que le debe importar si a Dios le damos un aplauso al diablo haga hacerle uuuh dígale al diablo uuuh ahora de un aplauso señor entre más estudio a Dios más amo a Dios entre más leo las escrituras entre más revelación entre más entiendo el espíritu revelado en la palabra más sublimizo la gloria de Dios oh si el hombre conociera a Dios oh si el hombre se volviera a Dios se dignificara se elevara se restaurara se paralizara el proceso degenerativo Dios lo dice yo así comenzó con él como el creador pero fíjense de que manera Dios hace a la mujer el mismo proceso hizo Adán a su imagen ya saben como lo hizo creó Dios al hombre del pueblo de la tierra y soplo en su nariz soplo de vida luego duerme Adán saca una parte de Adán así como el hombre emite el semen segrega y así como cuando hay fecundación se juntan los dos cuando va a hacer a la mujer usa el mismo diseño sacó de él soplo sacó palabra sacó todo de él para crear todas las cosas ahora hace Adán y entonces toma del costado de una costilla y saca algo de Adán podría sacar un hueso lo que quiera de otra parte pero lo sacó ahí cerca del corazón para que ame a su mujer amén pero sacó sacó una porción de Adán para crear a Eva cuando Adán despierta recibió la revelación de una vez y cuando miró a esa mujer con esas medidas perfectas lo que más le impresionó no era la belleza de Eva sino que salió de mí y dijo wow todo eso salió de mí oígeme yo no sabía que con una costilla se podía hacer algo tan hermoso y Adán entendió y dice Génesis que Adán la miró y dijo como yo soy varón le voy a poner a ella varona porque salió del varón que tremendo esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos y ya no somos dos somos uno porque salió de mí y Pablo dice Pablo dice que el hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del varón ah porque sea gloria del varón la mujer no es gloria de Dios no es lo mismo uno salió del otro ambos salieron de Dios dale un aplauso a Dios amén Dios mío aprendamos cuando Dios quiere unir Dios saca de la misma persona engendrar es sacar de nosotros mismos un ser para amarlo cuidarlo y que ese ser dé origen a otros seres para que siga el propósito de Dios con con el linaje con la descendencia entonces los que son padres con con afecto natural saben lo que uno el instinto la fuerza cuántas cosas se hacen yo me he sentado con mi esposa a ver esos programas donde personas que perdieron a seres queridos perdieron nacieron en ciertas circunstancias salen a buscar a sus padres mi esposa sabe que yo llorando 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 cuando se encuentran a ese 40 años a su mamá a su papá a su hermano y cuando se y logran encontrar a esas personas y cuando se encuentran wow yo lloro más que ellos me impresiono más que ellos cuánto se hace o sea qué poder tiene que yo una vez deposité algo mío y que y que ese ser tiene algo mío usted yo le estoy poniendo la parte aparentemente mecánica pero no es mecánica ese es el diseño divino qué diferencia hay entre su hijo y los demás niños o jóvenes cuál es la diferencia para usted que se cree en su casa no, no, no porque cuántos se crean contigo en la casa y tú no tienes el mismo afecto el mismo cuidado la misma super protección porque este salió de mí este carne de mi carne y es hueso de mis huesos yo estoy interesado en esa vida porque esa vida es parte mía entonces eso explica por qué eres tan importante para Dios porque tú eres un hijo una hija de Dios en lo natural por ejemplo ustedes han leído estos textos los repiten constantemente pero yo me pregunto si lo entendemos en Isaías 49.15 Isaías 49.15 vamos a proyectar un texto muy conocido Dios hace una pregunta ahí se le se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de comparecerse del hijo de su vientre ustedes creen que esa pregunta es retórica ustedes creen que esa pregunta fue que al azar lo que es profundo en esa pregunta no es la redacción es la intención de quien quien pregunta una mujer con afecto natural abandonaría a su cría pregunta a Dios ahí se olvidará la mujer de lo que dio a luz y dice ahí para dejar de compadecerse interesarse cuidar con las garras y las uñas a esa criatura que es parte de mi ser esa pregunta es retórica olvidarás de la mujer de lo que dio a luz eso explica todo lo que yo estoy diciendo en los últimos mensajes la Biblia te dice esa pregunta no solamente explica esa pregunta es profunda se olvidará la mujer que tiene afecto natural de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre ya ven que el aborto es del diablo solamente en la mente de Satanás que odia la descendencia humana nace el pecado del aborto olvidarás la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre porque se compadece la mujer porque es imposible de que se olvide ignore maltrate a menos que no tenga que carezca de afecto natural ahora porque Dios hace la pregunta es para compararse con él aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti nunca me olvidaré de ti ¿cuántos hijos olvidados hay en la casa de Dios? ninguno ninguno Jesús dijo que el sol sale para todos justos e injustos Jesús dijo que Dios alimenta las aves 104 dice que todos ser viviente esperen él abren abran la boca y él a través de 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 las leyes naturales él él le lleva el alimento si le quita el aliento dejan de ser dice habla así de la creación ahora ustedes creen que Dios se va a detener a hablarnos de este tópico de este aspecto de la fuerza instintiva del engendramiento y basado en que la fuerza que es que es salimos a defender a cuidar a proteger y amar algo que es que salió de nosotros escúchame a veces como yo lo puedo explicar el cuidado que tú tienes para tu hijo el amor el afecto el interés esa fuerza para cuidarlo y protegerlo y hasta exponer tu propia vida para cuidar a esa criatura yo te estoy dando la explicación bíblica revelada porque tú lo haces pero tú nunca habías pensado en eso tú crees que tú puedes decir yo lo cuido porque es esperma mío hasta hasta mecánico se ve ah no es que es un óvulo mío como no lo voy a acudir es un óvulo mío nadie dice eso suena como estúpido no es eso es que eso es una ley divina eso es un instinto una fuerza divina incomprensible que tú no lo estás pensando pero Dios te está diciendo ahí fue que te ligaste con esa criatura el vínculo profundo incomprensible es eso que es parte tuya ahora pueden entender el texto el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido que se le perdió el aliento del hombre y salió movilizó el cielo sacrificó al hijo envió a los ángeles entró en el tiempo y en el espacio se hizo hombre y todo lo que yo puedo decir por eso Jesús se alarmó y dijo de tal manera amó Dios al mundo o sea que lo dijo de tal manera amó Dios al mundo sabe quien fue que lo dijo el que estaba en el seno del padre desde la eternidad que sabe lo que pasó y porque el vino dice de tal manera amó Dios al mundo que me dio a mí y él sabe quien era él para el padre él sabe quien era él para el padre el verbo de Dios no se sabe dice que el padre todo lo hace en el hijo creo en el hijo sustenta en el hijo redime en el hijo y no hace nada sin el hijo esa relación no la podemos entender porque no vino por un engendramiento humano natural eso no se entiende pero algo tenemos que entender porque dio a su hijo por ti porque lo dio por ti que importancia tú tienes olvidarás de la mujer de lo que parió yo no voy a olvidar de ti aunque aunque ella se olvide yo nunca me olvidaré de ti y no importa lo que yo tenga que hacer de tal manera te amé que di lo que más amaba para mostrarte que tú eres lo que yo más amo eso no son cuentos de viejas que se pusieron a hablar en un salón de belleza esa es la revelación de la palabra bendita de Dios eso usted lo lee usted lo repite no significa nada es un texto aprendido para usted pero no lo es para Dios es su intención de revelarte a ti cuán amado tú eres y por qué eres amado en ti hay un soplo de Dios y si un día se te mete duda acerca de la resurrección déjame decirte que la Biblia dice que el polvo de tu cuerpo se ha quemado o se lo coman los gusanos vuelve a la tierra donde vino pero el Espíritu va a Dios que lo dio ese soplo no se pierde ese va para arriba porque de Dios lo de Dios no se pierde nunca me olvidaré de ti never nunca nunca me olvidaré de ti ahora las emociones la culpabilidad y muchas otras cosas pueden hacerte creer que tú eres como el tamo que arrebata el viento alguien que nació se lo llevó el viento a veces nacimos y crecemos en circunstancias que son indignas niños que nacen de una violación niños que son abandonados y ni conocen a sus padres pero yo te digo que no hay nadie en este mundo que nazca sin la voluntad de Dios eso quiere decir que todo el que nace es hijo de Dios no hay nadie tan desgraciado que no tenga la gracia de Dios no hay nadie tan desahuciado que la sangre de Cristo no pueda sanarlo porque Dios es amor porque Dios es amor puede ser que tú no fuiste un hijo deseado ni una hija deseada generalmente los niños no deseados por sus padres vienen traumados en la Biblia hay un misterio que yo no entiendo Dios promulgó ley para darle privilegios al primogénito y el primero que nacía se le daba la mitad de la herencia él el sacerdote de la familia ay quien no quería nacer primero pregúntenle a Jacob que agarró su hermano por el calcañario lo quería llevar para atrás ahora a pesar de que Dios promulgó leyes a favor de los primogénitos siempre amó a los menores siempre se inclinó hacia los menores Rubén fue primogénito pero el amor estaba en José y si ustedes analizan un día me voy a poner a compartir con ustedes cuando Dios lo quiera quien era Benjamín cuanto Dios amó a Benjamín no solamente José le dio la porción cinco veces la porción no ese hijo que nació que murió la madre el día de su nacimiento fue el hijo de la derecha Benjamín saben ustedes que Jerusalén la ciudad amada donde estaba el templo estaba en Benjamín no sabían ustedes que Jerusalén estaba en Benjamín porque Benjamín se unió con Judá y la Biblia dice que Benjamín estuvo donde estuvo Jerusalén la ciudad amada y si yo me pongo a hablar de tantas cosas que Dios Dios me ha visto a ver como Dios Dios defiende al pequeño aún dice aún dice Señor el que se meta con uno de estos pequeñitos mejor le fuera que se tirara por el por el por el verrazano Bridge o por el George Washington Bridge ¿saben ustedes por qué las madres tienen más capacidad para amar que los hombres? solamente con una mujer es traumada afectada que no le da el trato debido a sus hijos se va a inclinar un hijo en afecto al padre y no a la madre el vínculo que hay entre una madre y un hijo es incomprensible ¿saben por qué? porque la relación no es la misma aún en la procreación el padre depositó la esperma y vino a la fecundación amén y aunque esté ahí en la casa y aunque le dé todo el cariño la mujer no solamente puso el óvulo la mujer puso su cuerpo entero nueve meses por ahí por el cordón lo alimentaba lo nutría le comunica esa criatura a sus miedos sus alegrías su todo por eso lo compara con la mujer y eso enfatiza lo que estoy diciendo que el vínculo es del engendramiento es por lo que depositamos en esa vida inconscientemente porque es una ley espiritual usted no lo hace por eso usted jamás había descubierto eso ni yo nunca se me había ocurrido esa locura solamente por la revelación de Dios porque veo el diseño divino porque eres importante para Dios porque tú tienes el soplo de Dios y Dios no abandona un soplo usted entiende eso por eso dice si se diera el caso que la mujer se olvidara del fruto de su vientre yo nunca me voy a olvidar de ti porque mi vínculo contigo es perfecto es inalterable eso explica porque Dios soporta tanto a la humanidad porque es tan misericordioso es que somos parte de él somos parte porque fuimos planificados no somos hijos fortuitos al azar que fuimos procreados por casualidad tú naciste en la mente de Dios antes de que el mundo existiera tú fuiste elegido fuiste llamado fuiste creado a su imagen y fuiste redimido y comprado por la sangre de Cristo amén 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 la grandeza de la honra consiste en quién es que te honra ¿Quién es que te honra? ¿Por qué Esther Llegó a ser distinguida Entre todas las mujeres Del imperio de los persos? Porque el rey La eligió Era una huérfana Adoptada por su primo ¿Qué fue lo que le dio Esa relevancia y esa distinción Que el rey se fijó en ella Y Dios se le puso gracia En los ojos del rey Entonces tú metas la honra En que Esther era bonita En que Esther era graciosa No, 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 no En que el rey la eligió Tú sabes por qué tú eres De alta estima Honorable, distinguido Porque fue Dios Que te amó Fue Dios Que te distinguió Fue Dios Que te honró Amén Como decían los antiguos ¿Quién soy yo? Y la casa De mis padres Tú no eres nadie Pero el que te eligió Sí es alguien Amén Amén Así que tú nunca Debes decir Que tú no vales nada Puede ser que para ti mismo Tú no valgas nada Ni para tu madre Ni para tu padre Ni para tus compañeros En el trabajo Porque te discriminan Te rechazan Porque eres ignorante Porque no estudiaste Porque eres de baja De, de, de Tienes No tienes ningún tipo De preparación académica O porque eres de tal país O tienes tal Tal color en tu piel Aunque todos ellos Te abandonaran Y te rechazaran Jehová no solamente Te recogera Eres de alta estima Para él Eres honorable Amén 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 No te confundas La circunstancia Que tú has vivido Por negativas Que sean Y parezcan No manifiestan Que tú no eres amado Todo lo contrario Todo lo contrario Nadie Se pone A purificar El plomo O el cobre O el estaño No se le dedica Tanto tiempo Y por qué Al oro Se le dedica Tanto tiempo Y lo someten Al fuego Porque es de alta estima Porque ese Es el resultado Por eso Dios Te pasa por la prueba Para Porque sabe Lo precioso Que hay en ti Él sabe Separar Las escorias De lo que tiene Valor en tu vida Si tú no lo crees Eso te va a hacer Daño en tu vida Pero no va a cambiar A Dios Siempre te va a seguir Amando Amén Amén Ahora tú puedes Ver La importancia De la fe Esa es una verdad No solamente revelada En las escrituras Sino una verdad Que la podemos ver El mundo existe Por lo que yo estoy hablando Porque Dios es padre Si Dios no Si Dios fuera solamente juez El hombre no existiera Si solamente fuera rey El hombre no existiera Si solamente fuera señor El hombre no existiera El hombre existe Porque Dios es padre Amén Amén Como juez Dios no tiene Otra alternativa Que condenar al hombre Y mandarlo al infierno Como señor Ese Como señor Tiene La obligación Y el deber De castigar A los siervos Que no Han hecho Un buen trabajo En su mayordomía En la administración De las dádivas Que Dios Les ha confiado Y como rey De la misma manera Porque sus súbditos Se hicieron Indignos De su reino Y el hombre Solamente merece La muerte Y el rechazo Pero sucede Que el único Dios que hay Es bueno Y es padre O lo voy a decir así Es un padre Bueno Así que Díste Alma mía Reposa Dios es tu padre Alma mía Amate Porque Dios Te amó primero Tú tienes que creerlo Tienes que creerlo Tú Eres Parte De Dios Y Dios Es parte Tuya Amén Yo iba a hablar De la paternidad De Israel Por eso Es de este pueblo Loco Cuantos locos hay Que no entienden A su padre Es duro Lo que dice Póngame el texto Ahí Deuteronomio 32 6 Mire como Dios Se le dice a Israel Cuando es que yo Entra A la paternidad De Dios Con Israel Así pagáis A Jehová Pueblo loco Ignorante Si Dios Nos dijera Así a nosotros Porque somos Locos Y somos Ignorantes No es Él tu padre Que te creó Y te hizo Y te estableció Todo lo que eres Todo lo que tienes Y todo lo que tendrás Es porque Dios Es tu padre Porque Dios Es bueno Y porque Dios Pasa por alto Lo que tú eres Y lo que tú has hecho Porque Él no se rige Por lo que tú eres Ni lo que tú has hecho Sino por lo que Él hizo Por ti En Cristo Jesús Aleluya Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Que tremenda reprensión Así tú le pagas Pueblo loco Ignorante Al padre Que se ha amado Tanto Aunque él Hable así fuerte Aunque él Se indigne Él no cambia En él no hay sombra De variedad Eso también Nos conviene Yo puedo aplicar eso Pero voy a leer Los otros textos Y ojalá que Dios Me dé el tiempo Para llegar A ese pensamiento Que ya me venía Que lo dejé Salmo 103 13 y 14 Salmo 103 13 y 14 Escuchen esto Como el padre Se compadece De los hijos Compadecerse Dígalo conmigo Compadecerse Esa palabra Está muy relacionada Con la paternidad Compadecerse Compadecerse Los padres Que tienen Afecto natural Y aman A lo que salió De ellos Llegan a ser Compasivos Miren otra vez Que lo que enfatiza Es la compasión De la madre Aquí ahora La compasión Del padre Como el padre Se compadece De los hijos Se compadece Jehová De los que le temen Esa compadece De todo el mundo Pero aquí está hablando De los que le temen Más todavía Que son los hijos Amados Como Jesús Que viven Para agradar Al padre Pero Este otro tema Que viene ya Cuando lleguemos A Nuevo Testamento Aquí es Que ustedes veían Que como el padre Se compadece De los hijos Y se compadece Ya ustedes saben Por qué Porque los hijos Los hijos Aunque los padres No lo están pensando Son Carne de su carne Y hueso de sus huesos Son parte suya Por eso lo cuidan Lo protegen Lo defienden Y por eso Lo consideran Su propiedad Estos son Mis hijos Yo soy Tu padre Diga compasión Leamos el otro texto Salmo 27 10 Ahora Ya hablamos De la madre Que se compadece Y del padre Que se compadece Ahora miren 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 Vienes aquí Combinados Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran Cuantos saben Que el que abandona Es porque dejó De compadecerse Amén Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran Jehová con todo Me recogerá Dar un aplauso Señor Amén Esto no es Retórico Un lindo salmo Una poesía Bonita Esa es la palabra De Dios El día que te abandone Tu padre Tu madre Porque perdieron La compasión Y te abandonen Y te echen Tú sabes Donde ir Al que nunca Te va a abandonar Él siempre Te va a recibir No salgas de aquí Diciendo Que lindo mensaje Di mensaje Verdadero Me adueño De él Dios Es mi padre Dios Me ama Soy de valor Para él Porque al final De cuenta Eso es lo que Dios Quiere alcanzar Con estos mensajes Que tú entiendas Por qué te ama Tú naciste En la mente De Dios Antes de los tiempos De los siglos Él te eligió Desde antes De la fundación Del mundo Él te separó Él quiso crearte Cuando te pediste Dios mandamiento Para salvarte Envió a su hijo Lo que más amaba Saben ustedes Por qué Dios Envió al hijo Y no a otro Porque si Dios Hubiera mandado a Miguel A morir por ti Una muestra Que te amaba Pero no tanto Se hubiera mandado A Gabriel Es amor Pero no suficiente Pero si envió Al hijo Te quiso decir No hay amor Más grande Que este No hay amor Más grande Que el Padre Porque cuando Te quiso decir El tamaño De su amor Lo manifestó Dando Lo que más amaba Por eso Jesús dijo De tal Manera Amor Dios No así De tal Manera Para Hablarte De las dimensiones Yo lo amo Hasta voy a matar La gallina Por él No, no Lo amo un poquito más Mátame El chivo Por él Yo creo que lo amo Un poquito más Mátame la vaca Por él No, no Yo lo amo demasiado Mata a mi hijo Por él Tú dijiste No Este en realidad Me ama Porque una gallina La da cualquiera Una vaca La da cualquiera Por al hijo Nuestro mundo lo da Y al hijo amado Estas cosas Fueron escritas Para nuestra enseñanza Y para nuestra convicción Cállale la boca Al diablo Deja de estar Escuchando Las estupideces De aquel Que fue el primero Que cayó Y que hizo caer A nuestros padres Cuyo destino Es el infierno Que está lleno De amargura Y de enojo Contra Dios Créele a Dios No escuche Esas voces Que te dicen Que tú no vales nada Que tú no le importas A nadie Dios te dice ahí Todos te pueden abandonar Y yo estaré contigo Al lado tuyo Todo el tiempo Amén 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 Y aunque tú no lo veas Aunque tú no lo busques Aunque tú no lo veas Él está cerca de ti En otras palabras Tú no tienes que buscarlo Y Él te buscó Y Él te encontró Él es el padre Un padre Con afecto natural Nunca abandona A sus hijos Siempre es compasivo Siempre es comprensivo Siempre es amoroso Y está dispuesto A morir Por sus hijos Cuando es un verdadero padre Ahora Si el padre natural Porque aquí está comparando Nos está comparando Con el amor más sublime De la madre Y del padre Para decirte Que el amor de Él Excede a todo conocimiento Si tú tienes planificado Este mes Ir al psiquiatra Economízate el dinero Te voy a decir por qué Porque si tú crees Lo que Dios está diciendo hoy Esta es el antídoto Contra toda enfermedad Mental Emocional De la índole que sea Hay algo Que el diablo no quiere Que tú creas Y es que Dios Es tu padre Que te ama El Espíritu Santo Quiere que yo termine Con esta ilustración Muy conocida Aquel ciego Que Jesús sanó En sábado Juan 9 Y que lo llamaron Y le preguntaron ¿Cómo se sanó? Tomó lodo Me lontó en los ojos Y me dijo Velávate Y fui sano Ese hombre No es de Dios Porque vio el sábado Buscan a los padres ¿Ese es de vuestro hijo? Sí ¿Cómo? ¿Quién lo sanó? Bueno No sabemos Quién lo sanó Pero sí sabemos Que es nuestro hijo Y sabemos Que nació ciego ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos Pregúntale Está grandecito No, no A la Biblia No dice así Lo último no lo dice Pero lo demás lo dice En otras palabras No se quería meter En problemas Él es Él es nuestro hijo Él nació ciego ¿Cómo fue sanado? No lo sé Pregúntale Y vuelven y lo llaman Óyeme ¿Quién fue que te sanó? Jesús ¿Y cómo lo hizo? Ya le he dicho Un montón de veces Que tomó lodo Mentó en los ojos Yo veo Ustedes quieren Creer en Él Se enojaron Nosotros sabemos Queremos en Moisés Sabemos Que Dios habló Por Moisés Por oeste No sabemos Donde viene Dice el ciego Que cosa extraña Ustedes Que son los maestros De Israel No saben Donde viene A mí me abrió los ojos Y desde que yo era niño Que iba a la escuela sabática Porque no era escuela dominical Me han enseñado Que Dios no oye a los pecadores Y este hombre Me sanó Un ciego de nacimiento Tú nos enseñas a nosotros Tú que naciste en pecado Porque nació ciego Y volvieron de nuevo A preguntarle Pero dime Dime una cosa Tú crees que es profeta Dice Mire Yo no sé Si es profeta Yo no sé Si es apóstol Yo no sé Si es evangelista Yo no sé Si es maestro Yo no sé De donde nació Ni de donde viene Una cosa sé Que antes Yo era ciego Y ahora veo Dile hacia el diablo Dile hacia el diablo Tu madre te abandonó Tu padre te violó Los vecinos Te daban patadas Anduviste por las calles Pidiendo limosnas Tuviste preso Injustamente Y el diablo te va a decir Nadie se interesa por ti Dios no te ama Te lo va a decir Es cierto que me violaron Es cierto que me abandonaron Es cierto que anduve en las calles Pero una cosa sé Que Dios me ama Dios quiere darte convicción Cuando los padres No se portan bien contigo Te hacen dudar De su amor Pero hay alguien Cuyo amor está por encima Del padre La madre Y de todas circunstancias Incuestionablemente Cristo Es la respuesta de Dios A todas las acusaciones Y dudas Que el diablo Pueda meterte en la cabeza Dile al diablo Y si no me ama Como tú dices ¿Por qué dio ¿Por qué dio a su hijo? Tú no vas a resucitar Te vas a quedar En ese hoyo ¿Y por qué resucitó A su hijo? Cristo está en la respuesta Para parar Todo dardo De fuego Del maligno Dar un aplauso Dar un aplauso al Señor Amén 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 De tal manera Amó Dios A Juan Radamés Fernández Que dio a su hijo No lo aplica Al mundo A ti Fue que te amó A ti Es que Dios Te ama Él es tu padre Él es tu padre Por eso Él va a suplir Tus necesidades Él es tu padre Por eso Va a enviar a los ángeles Para que te cuiden Él es tu padre Y por eso Va a evitar Que tú te pierdas Él es tu padre Y Él te va a evitar El infierno Él es tu padre Y hará todo Para que tú estés Donde Él decidió Que tú estés En su presencia Para siempre Aleluya Aleluya Abba Shaka Amanda Raba Alábale Bendícele Exáltale Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Oro al Dios Y Padre Del Señor Jesús Oro para que la fe Ahora mí Mismo se avive en ti Se va toda duda En el nombre de Jesús No tienes el derecho De dudar de tu Dios No tienes ningún derecho No hay ninguna razón Para que tú dudes Del amor de tu padre De ninguna manera Reprende toda Experiencia traumática Negativa Que te hace dudar Del amor Del amor De aquel De aquel Que es amor El padre Aleluya Bendícele Alábale Eso es Feos terapia Terapia de Dios Es Cristo terapia Terapia de Cristo Es neumaterapia Terapia del Espíritu Aleluya Aleluya Es logos Terapia 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 de la palabra Aleluya Rematerapia Terapia del Rema de Dios Amén Dios es nuestro Padre Dios es nuestro Padre Somos parte De Dios Tenemos el aliento De Dios Nacimos Nacimos De Dios En el Espíritu Aleluya Amén Amén Eso solo yo lo sé Una cosa sé Eso es lo que tienes Tú que saber Que Dios Es tu padre Que Dios Te ama Lo demás Es añadidura Toda enfermedad Mental y emocional Todo trauma Esa amargura Que hay en tu corazón Esas dudas Esas tinieblas Que oscurecen Tu interior Todo esto se disipa Con la luz Del amor del Padre Déjalo entrar Déjalo entrar A tu vida hoy Déjalo entrar A tu vida Basta ya Basta ya No sigas perdido Tu padre es el camino No sigas enfermo Tu padre es la medicina Tu padre es la medicina Vuelve como el pródigo A la casa de tu padre No importa que tú hayas Malgastado Los bienes del padre Tu inteligencia Tus dones Tus talentos Tus recursos Viviendo perdidamente Malgastaste la herencia Pero hay algo Que nunca va a cambiar El padre te ama Y siempre te va a recibir No importa como Como regreses A la casa Oremos Padre bendito Dios eterno Una vez más Traté De hablar Otra cosa Y me hiciste Detenerme Donde tú querías Porque tú querías Dios Tocar Esas fibras Profundas Impartirnos A la convicción De la gran verdad De toda la Biblia Y de toda la revelación La verdad De que tú eres El padre Te conocemos Como Dios Y te honramos Como tal Te conocemos Como Rey Y te damos Adoración Te conocemos Como Señor Y te tememos Pero Dios Pero Dios Hay algo Que nos hace Pertenecer a ti Y a tu casa Y es Que nos diste La autoridad De ser llamados Hijos de Dios Mirad Cuán amor Nos ha dado el padre Que seamos llamados Hijos de Dios Señor Levantamos Otras manos Y decimos Gracias 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 por amarnos Incondicionalmente Señor Limpia nuestro interior Limpia nuestro interior Hay tantas cosas Que nos hacen dudar Limpia nuestra mente Danos a la terapia De la paternidad Del amor del padre Hoy Señor Comienza a hacer una obra Porque Todo se soluciona Esta es La única medicina Que cura Todas las enfermedades Es creer que Dios Es amor Y Dios me ama Y Dios es mi padre Esa es Nuestra terapia Absoluta Ayúdanos a creer Esta verdad Imprégnala En nosotros Señor Plásmala En el interior Escríbela Con cincel de hierro Y punta de diamante Oh Dios Gracias por amarnos Impártenos hoy Lo que tú quieras Señor Que se rompan Las cadenas Señor Que se disipen Las tinieblas Señor Libera nuestro interior Haz que creamos Que tú eres Tu padre Y que tú nos amas Gracias oh Dios Gracias Mi hermano Mi hermana Te bendigo Te bendigo En la paternidad Del padre Te bendigo Yo sé que hoy Se disipan Las tinieblas Veo que las escamas Caen de tus ojos Y vas a ver Y vas a ver Al padre Hoy Hoy Ay Santo El Señor Me dice Que hay muchos Que como Felipe Están pidiendo Señor muéstranos Al padre Y nos basta Muéstranos al padre Y nos basta Y Jesús Que ya dijo En el mensaje Que él es la respuesta Del padre Te dice El que me ve a mí Aviso al padre El que ve Lo que el padre Hizo entregándome A mí por ti Muestra Cuanto te ama Y que eres De alta estima Delante de él De tal manera Te amó Que dio a su hijo Que esa verdad Esa verdad Penetre hoy Donde nunca Ha penetrado Hasta hacer De ti Lo que Dios Quiere Porque esa es La verdad Liberadora Libertadora Y sanadora Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén Amén Y amén Este ha sido Su programa Voz de Restauración Si desea Comunicarse Con nosotros Escríbanos Al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita Nuestra página Web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga Nos despedimos